hola a todos bienvenidos a nuestro canal de andemano quiero agradecerle por todo el apoyo que hemos recibido de su parte así que en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa receta vamos a preparar french toast y para eso pues acompáñenos a ver este vídeo para los ingredientes necesitamos primero 6 onzas de leche muy bien también media tapita de vainilla ahora le agregamos tres cucharadas de azúcar 1 2 y 3 le agregamos 4 huevos aquí va la primera la segunda la tercera esta sí está un poco dura no se quiere quebrar ahí está y la última 4 muy bien ahí tenemos las 4 perfecto ahora lo que hacemos es agregarle un poco de canela le agregamos una cantidad que quede muy bien nuestro french toast muy bien ahora comenzamos a moverlo muy bien ahora lo que hacemos es batir todo muy bien lo mejor que se queda para que todos los ingredientes se mezclen muy bien ahí está ahora con estos tres rebanadas de pan blanco mantequilla y nos aseguramos de que el sartén o la plancha donde hagamos los french toast esté caliente le vamos a poner la mantequilla como pueden ver ya está caliente se ve ahí como está hirviendo como saca las burbujas quiere decir que ya está bien caliente un poquito y está listo ahora remojamos las tres rebanadas que estén bien remojadas y despacito no hay que apachurrarla si no se aplastan dejemos que escurra un poquito y las vamos colocando una por una muy bien que estén bien bañaditas y las vamos colocando tenemos dos nos falta una y ahí va la tercera ahora esperamos un rato después de un ratito pues le ponemos un poquito de un poquito más de canela para que tenga ese aroma bien delicioso de canela muy bien ahí está ahora hay que revisarla para que no se quemen hay que levantarla un poquito si ven que está poniéndose doradito quiere decir que ya está listo no hay que tener el fuego demasiado alto porque si no se nos quema así que ya casi están las tres y ahora procedemos a voltear las una por una ahí está ahí está como pueden ver ahí están están quedando perfectas a lo que se terminan de cocinar ambos lados de freírse vamos a picar nuestras frutas tenemos aquí plátano y fresa los vamos a ir picando pueden ponerle frambuesa también se gustan de las frutas que más les guste en este caso estoy picando este plátano y la fresa muy bien las voy preparando una vez limpia se pican para tenerlas listas muy bien piquen la que consideren necesaria para para su platillo ahora como ya están listas lo del pan ya tostado cocinadito este lo vamos poniendo en nuestro plato como pueden ver todas están uniformes así que vamos a ponerle la fruta ahora muy bien le ponemos plátano lo pueden recortar cortar en rebanadas como lo pueden ver ahí o de la manera en que gusten ahora van las fresas le colocamos las fresas muy bien ahí está creo que eso es suficiente ahora lo que hacemos es colocarle un poquito de chocolate si tienen pueden colocarle un poco de jarabe de chocolate para que quede más rico todavía muy bien como pueden ver está quedando delicioso y no es muy difícil de hacer ahora le colocamos un poquito de azúcar glas con la ayuda de un sedazo lo colamos para que no nos queden trozos muy grandes para que nos queden más dispersos y parejos muy bien así no más nos quedó nuestro french toast como pueden ver se ve delicioso espero que les guste mucho y que les quede igual o mejor todavía así que gracias por vernos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego